saludos hoy os quiero mostrar cómo instalar un grabador de usb es decir crear medios instalables por ejemplo de otros sistemas operativos gene o linux mediante un lápiz usb es curioso que por ejemplo en esta distribución que es ubuntu es algo que podemos hacer con una herramienta a ver si la encuentro multimedia disculpad aquí xc board con esto podríamos grabar un cd pero teniendo en cuenta que hoy muchas muchos portátiles vienen sin lectores pues está claro que el lápiz usb es una opción rápida y cómoda como os he comentado en su punto al menos no viene en ubuntu mate si viene una aplicación que precisamente es la que vamos a utilizar en este vídeo tutorial cierto podemos instalar otras aplicaciones como multisystem o un netbooting pero la que he encontrado en ubuntu mate la encuentro sumamente sencilla eficaz y además consume pocos recursos por eso he pensado que es una opción interesante o al menos una opción a tener en cuenta evidentemente podemos instalar ésta o instalar las otras que he comentado e incluso tenerlas todas pero si quieres una aplicación para crear un lápiz usb con una instalación genu linux para poder instalar ésta cumple perfectamente su cometido así que lo que vamos a hacer es instalarla mediante la terminal una vez abierto la terminal escribimos sudo insta y ahora haremos usb escribiremos perdón usb guión creador guión que por si equivocado creador ahora ponemos nuestra contraseña y empezará a proceder nos dice que va a utilizar casi 5 megas de espacio en el disco adicional una vez instalado fijaos que como vemos aquí el archivo pesa poco más de un mega 1 300 más o menos pues decimos que sí empieza a descargar e instalar bien una vez instalado salimos de la terminal y lo que haremos será desde la barra de búsqueda usb y ya nos sale creador de discos de arranque pues hacemos clic bien aquí voy a poner el lápiz usb bien ya me lo ha detectado un lápiz usb aproximadamente de 4 gigas no sé qué es esto pero me da igual en todo caso lo que sí tenéis que tener presente es que evidentemente lo que hará será formatear el lápiz de borrar su contenido de acuerdo bien escojo esta descarga elijo el lápiz y le doy a crear el disco de arranque confirma que quiere escribir la imagen de disco en el dispositivo y nos avisa se perderán todos los datos existentes le decimos que sí a partir de aquí empieza con el proceso que es escribir la imagen en el disco antes evidentemente lo habrá borrado no sé aproximadamente cuánto tarda de los que he usado este es el más rápido con diferencia evidentemente también dependerá de la imagen ISO perdón que uséis esta imagen de ubuntu pesa 1,3 hemos visto pero por ejemplo cuando uso opensuse me pesa 4 gigas así que en función de lo que pese la imagen ISO tardará más o menos también hemos de tener en cuenta la capacidad de proceso de nuestro pc en este caso el mío es un procesador de doble núcleo de unos cuantos añitos pero fijaos continúo tirando con él usando Geneo Linux bien hasta que proceda voy a pausar el vídeo para no alargarlo demasiado pero tendremos en mente que ahora son i39 y a ver cuando finalice el proceso a ver qué hora será vale ya se ha completado la instalación del sistema la instalación se ha completado y ahora puede ejecutar Ubuntu en otros equipos arrancándolos con el disco insertado en este caso el lápiz le damos a salir y ya básicamente lo que hemos hecho es cerrar la aplicación así que nos vamos aquí está Ubuntu Baty versión 18 y aquí tiene ya todos los archivos si ponemos el lápiz de nuestro pc y le damos a iniciar desde el lápiz USB podemos ver una versión en modo vivo live que se dice en inglés de esta distribución o esta derivada de Ubuntu mejor dicho evidentemente esta nos sustituye a las otras aplicaciones que hemos comentado Unitbooting Multisystem etc pero es una aplicación que es sencilla y merece la pena tener en cuenta sobre todo cuando tenemos un sistema limpio que no nos ha instalado nada pues nada eso es todo que os vaya bonito bueno esto no 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 Gracias.